Maravilla, mire gloria, creo, santo benedictus, hay que decir, levántate, no pidas más perdón. ¿Y qué más sigue? La boa. Trece, trece. No, si ya sabía yo. Va a oír, qué maravilla, qué maravilla es esta misa. Mi hija me dio unos discos hace tiempo y en esos encontré una extrañísima misa de Lima. De estos, de estos, no, 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 los de Ignacio de Loyola, mis jesuitas que anduvieron por el sur haciendo comunidades. Oye, escribiendo, creando una música hermosísima. Y esa, esa misa, yo a estas alturas soy casi leato. Ahí nos damos las cuentas Juan Pablo II y yo, porque estoy oyendo misas y misas. Y ya, cada misa que escucho, me vuelvo más descrito. Ese es el efecto. Bueno, entonces, hace mucho tiempo leí para ustedes este que no es realmente un relato tradicional y que he recortado de modo tal que tenga el tamaño de que aquí se necesita acerca de la libertad. Pero es interesantísimo, créanlo como para pensar, más que para conmoverse ni nada, para pensar acerca de lo que es para nosotros la libertad. Y qué es la libertad, ha existido, en qué consiste la libertad. En el diccionario, no he visto la definición en él, pero deben ser unas cuantas líneas en el diccionario. Tal vez diga que es la facultad del humano para manejar su vida conforme a su deseo, a su inteligencia. O puede ser que vaya a decir el diccionario que la libertad la tenemos todos, la máxima aspiración del humano, todos menos quienes están presos y quienes dependen de otro sujeto, y ese es importantísimo. La libertad, cuando uno depende de alguien más, se minuscaba muchísimo. Me imagino que esto dirá el diccionario, que como les digo, no lo consulté. Pero en cambio, hay libros y libros, hay obras, hay ensayos, mucho, muy espaciosos, que se dicen sustanciosos, espesos acerca de lo que es la libertad. Y al final sigue la pregunta realmente qué es la libertad. Y me gusta este ensayo en donde me lo explico claramente, me explico el concepto de libertad, acerca de que desde que el niño nace, ya tiene esa máxima aspiración del humano, que es la libertad. Pero, curiosamente, nace libre, y en donde está su libertad, si depende de la mamá, del papá, del resto de la familia. Y él se encandida con el enveleco de un padre poderoso y feliz. Así ve al padre y a lo largo de su vida, el padre, por vía de educación, pues le inflige algunos castigos y le va creando terrores y miedos, pero este niño, conforme crece, quiere emular al padre, quiere atraerse la herencia del padre, me refiero a la herencia psíquica, de poderío, de fortaleza y demás, y entonces lo internaliza. Es la única manera de ser, de tener, de poseer a su propio padre. Lo internaliza con todas las cualidades, las virtudes, los defectos del padre, y, sobre todo, con los terrores, con los miedos que le infundió ese padre durante la vida, para educarlo con aquella frase asquerosa de que, a mí me duele más que a ti. Bueno, lo internaliza y entonces coloca esa serie de reglas en el superyo, que muchos dicen que ya esas tres estructuras de Freud están, de alguna manera están rebasadas, pero que sigue utilizándose el ello como, como el, la bestia que fuimos, todavía hace ocho días, la bestia que fuimos cuando homínidos, bueno, cuando antropoides, luego homínidos y demás. El yo, tal como somos, genes y, genes y, condición humana natural, pero viene la educación, viene el que dirán, el quedar bien, el siempre tener una máscara a la mano, una máscara de amable, de un genio, un temperamento muy armónico, de muy buena persona, que está yo, me quiero, y entonces en el superyo donde hemos colocado este yo ficticio, que es el que tiene que contemporizar con los demás, allí está la imagen del padre negativa, porque entonces uno se vuelve verdugo y víctima de uno mismo y la libertad queda muy disminuida, porque el padre que tenemos internalizado nos sigue fiscalizando nuestras acciones. Y dicen, los que de esto conocen que es natural que también la infancia de la humanidad fue exactamente como la infancia individual, fue inmadura en principio esa humanidad que comenzaba apenas a enraizarse sobre las de la tierra y entonces tiene terrores, tiene miedos, fobias, odios y demás, y entonces imagina que su padre físico, biológico, es Dios, o que Dios es como su padre biológico, Dios es un padre poderoso, que también lo castiga con sismos, con explosiones volcánicas, ríos que salen de madre, y esto es absolutamente limpio, el cauce se llama madre o cauce también, entonces es exactamente la imagen del padre biológico, lo internaliza también, lo inventa primero, lo internaliza y busca el rito correspondiente y luego la religión, y luego tiene según otros, mezclo muchas visiones de lo mismo, según otros, cuando los clanes matan al patriarca para hacer pareja con las mujeres, en la que allí cometen el pecado original para que se pacifique la imagen del padre, del patriarca, lo hacen tótem, lo hacen estatua, digamos así, una estatua, y es tabú, le guardan consideraciones y se acercan sin sandalias y comienza el rito que ya conocemos, entonces allí ese Dios terrorífico a la manera del padre biológico, ya es una imagen y ya hay religiones inventadas enrededor a este padre que nos pacifica o lo pacificamos nosotros y ya podemos vivir sin esa carga intolerable del padre, que en este caso es un Dios que los terrores de la humanidad naciente imaginaron, imagínense a Zeus, el Dios más sucio que puede haber hasta con mujeres tan depravado que se acercaba a mujeres, bueno, porque él era distinto, entonces allí está el invento del padre espiritual a imagen del padre biológico y el pobre infeliz niño que somos todos, también vio padre en el Estado, digamos para entendernos, en el gobierno, e hizo del gobierno su padre político como el padre biológico, y entonces lo internalizó y tenemos a los Sicilia y a todos ellos exigiéndole al padre, pidiéndole al padre, dándole toda la libertad personal al padre, y así en una cadena horrorosa como a Dios, vemos nuestro padre en, imagínense, en Colés y Musepeta, en Norberto Rivera, cuantos de los de la Grecia y Católica tienen a sus pastores exactamente la imagen del padre, la religión, cualquier clase de religión simboliza al padre biológico, al padre que está en el cielo, al padre que rige a ese individuo, entonces está dándole cachos de libertad a Dios, a su padre, a su padre biológico, al gobierno, a los hombres de sotana y capa pluvial, a todos, y en este pueblo de machos, la mujer ve en el marido ese padre castigador, ese padre autoritario, ese padre que además es el proveedor, y entonces lo internalizan también, imagínense, a un mediocre de esos, y ahí está, que le entregan también a él su ración de libertad, hasta dónde podemos dar, conceder la libertad, hasta que no lesione el sentimiento auténtico de la dignidad humana, de nuestro propio sentido de la dignidad, hasta donde no, no llegue, no rebase ese límite, entonces ahí tienen ustedes nuestra debilidad, ante esa carga intolerable de la libertad, ya hemos hablado aquí, cómo fácilmente nos despojamos de esa mortificación, dando a Dios, dejando en manos de Dios, cada quien tiene su propio Dios, supongo, dejando en manos de Dios, asuntos que sólo corresponden a nosotros, ¿por qué? Porque no, no estamos instalados, yo creo, en el pensamiento mágico, entonces nosotros somos los que debemos darnos a valer, porque cada quien es hijo de sus actos, cada quien maneja su propia conducta, cada quien tiene en sus manos el destino de cada quien, yo soy lo que es mi libertad, y mi libertad es la que es y la que me define como ser humano, entonces esa libertad la entregamos a Dios, al papá, al gobierno, a los de capa pluvial y sotana, y la mujer, digo la mujer porque es el cartabón también el hombre a la mujer, pero el cartabón es que la mujer va cediendo terreno ante un padre, el marido, al que internalizó también como papá, papá que es poderoso, que es feliz, que tiene facultad para castigarla, y al que le tiene miedo, una mezcla de miedo y amor, que es donde se torna con él, la pareja sadomas o crista, y donde hay una dependencia absoluta, prácticamente una simbiosis, y entonces ella se vuelve él, él la absorbe, y en donde puede haber libertad, en ese sentido, hablamos mucho de lo que es la libertad, y creemos tener la libertad, pero, yo pertenezco a este partido político, yo pertenezco a este clan, yo pertenezco al cárcel de Chapo Guzmán, no se está grabando, al rato van a estar ahí esperándome, yo pertenezco a una mafia, pertenezco a una logia, pertenezco y darle con el pertenezco, porque como les digo, intolerable el sentido de la libertad, porque la libertad nos da responsabilidad, nos da soledad, ya lo hemos visto, soledad, tensión, zozobra, angustia, miedo, nos produce como una especie de licor muy especial, una especie de embriaguez, porque no sabemos cómo manejar la libertad, quien ya superó la imagen del padre, quien ya superó, esa etapa de la niñez, que termina con el sepulcro, quien lo supera, ese sí es libre, ese tuvo temple, ese tuvo carácter, ese tuvo una mística, y se elevó por encima de ese sentimiento, o más bien de ese estado de falta de libertad, ese tipo es libre, y tiene libertad, y ahí está la imagen de los héroes míticos, de Prometeo, que no quiso pedir piedad a Zeus, refirió el castigo, de Héctor, que sabía que, si seguía en la lucha, defendiendo a Troya, él lo sabía, no es que era acorazonada ni nada, le dijo, en el oráculo, sigues y te mueres, es la condición para que, caiga Troya tu muerte, lo mismo, Aquiles, ganarás Troya, a costillas, o a costa de tu muerte, y no se retiraron, entonces, ahí están los héroes, les he hablado tanto, de la heroína, que más admiro, aunque esté en la categoría delítica, pero las enseñanzas, allí quedan, como la desobediencia civil, antígona, ellos superaron, esta sujeción, al Padre, al Padre simbólico, que tenemos internalizado todos, y son libres, pero todos los demás, hacer de lado esta carga, ahora, vamos a suponer, que queremos, ser, libres, a, como dé lugar, la, la ignorancia, es una, un obstáculo, para, para la libertad, ¿cómo voy a elegir? si no sé, no sé de qué se trata, no tengo, la sapiencia, como para decir, entre esto bueno, esto malo, esto regular, no, la ignorancia, me impide, tomar decisiones, sabias, y esa ignorancia, me impide, también, ser verdaderamente, libre, en la medida, en que, somos libres, después de haber entregado, parte de nuestra, libertad, para, tener, a cambio, seguridad, eso, eso ya se conoce, ya sabemos que, que no es una libertad completa, sería la ley de la selva, entonces, el, el no, el ser ignorante, nos priva, de la, libertad, para escoger, esto, o aquello, y otra, otro obstáculo, enorme, las pasiones, si tenemos ira, si tenemos miedo, envidia, cualquier pasión, nos impide, la libertad, porque, nos vamos, por el impulso, en este caso, iracundo, y ya no nos vamos, a escoger, a elegir, todo esto, nos impide, la libertad, la ignorancia, nos impide, la libertad, que sabemos, de la religión, católica, que sabemos, la ignorancia, nos impide, la libertad, que sabemos, de la, de la cosa, política, así se dice, la cosa, que sabemos, de la política, por eso, les digo, salir del corto plazo, el puro corto plazo, le, le conviene, al gobierno, que no conozcamos, la historia, que no sepamos, analizar, porque entonces, nuestra libertad, está en sus manos, no podemos, manejar la libertad, por ignorancia, no podemos, la religión, el gobierno, el amor, según dice, hay que conocer, el arte, de amar, conocemos, el arte, de amar, entonces, ¿cómo vamos a ser libres, si somos ignorantes, o si somos apasionados, de algo, yo no puedo ser libre, si tengo al cabezado, o en mi izquierda, conozco su historia, y conozco su historia, tarlamantera, y demás, bueno, esto, es, el relato, les voy a contar, en principio, en lugar de leerlo, y así, y así, quizá, podemos, aprovechar un poco más, la tesis maravillosa, que van a escuchar, era Toledo, era la edad media, era en el tiempo, en el que la inquisición, estaba más activa, quemando, y quemando, y quemando, herejes, relapsos, quemando, acuérdense, que dijo Shakespeare, claro, que hay herejes, son los que, encienden la fogata, las fogatas, bueno, pues la inquisición, estaba en pleno, y en ese tiempo, bajó Jesús, es una forma de hablar, bajó Jesús, a la tierra, se le, entregaron, todos los públicos, la gente, se congregó, en torno a él, porque, porque era Jesús, y empezó a servir, milagros, una niñita, en su cajón blanco, lo llevaban al panteón, y, se acercó a él, y lo curioso, en el relato, esto debe ser, arameo, y arameo antiguo, le dijo, Jesús a la muertecita, levántate y anda, algo semejante, y aquí está, como se lo dijo, talica, talica, com, levante, vale, talica, y la niña, la muerta, se levantó, y como dijo aquel, andó, bueno, entonces, comenzó a ser mirado, si la gente, le besaba los pies, y la gente, iba detrás de él, y de pronto, aparece, el inquisidor mayor, un tipo, fraco, imputo, de carne, es lo que se llama, amohamado, calidad de mojama, y mojama es un pez, seco, seco, así que, así, como de 90 años, alto, nariz aguileña, amohamado, y dijo, prendan a Jesús, y, lo metieron al calabozo, en la noche, Jesús, nunca, dice una palabra, en el relato, en la noche, fue el inquisidor, a la celda, del prisionero, y, le dijo lo siguiente, le dijo, ¿por qué has venido, a perturbarnos? nos perturba, si, bien lo sabes, sabes también, lo que sucederá mañana, mañana, te condenaré, serás abrazado, como el peor, de los herejes, y ese mismo pueblo, que hoy te ves a los pies, mañana, a una señal mía, se apresurará, a alimentar, gozoso, la hoguera, cosa que ocurre, siempre con las militudes, cambiantes, siempre como son, voy a brindar, muchos párrafos, no dijiste, muchas veces, quiero hacerlos libres, pues bien, ya has visto, a los hombres, libres, entre comillas, has de saber, que jamás, los hombres, se han creído, tan libres, como ahora, y sin embargo, han puesto, su libertad, humildemente, a nuestras plantas, esta es, verdaderamente, nuestra obra, era esa, la libertad, que tú soñabas, pretendes, pretendes, ir al mundo, dirigirte a él, con las manos vacías, predicándole, una libertad, que la estunticia, y la ignominia, naturales, le impiden comprender, una libertad, que le da miedo, pues no hay, ni habrá, ni jamás, hubo nada más, intolerable, para el hombre, y para la sociedad, que esa, libertad, que predicaste, sin nosotros, estarían, eternamente, hambrientos, ninguna, ciencia, les proporcionará, el pan, mientras, permanezcan libres, pero acabará, por poner, a nuestras plantas, esa libertad, diciéndonos, imponernos, voy a decirlo, en español, impónganos, su yugo, pero aliméntenos, comprenderán, al fin, que son, inconciliables, la libertad, y el pan, terrenal, se convencerán, también, de la imposibilidad, de ser libres, siendo, como son, débiles, depravados, ignorantes, y rebeldes, tú les prometiste, el pan de los cielos, bueno está, es acaso, comparable, ese pan, con el pan, de la tierra, para la débil, para la débil, raza humana, eternamente, ingrata, y depravada, miles, aún millones, de almas, te seguirán, pero, ¿qué serán, de, qué serán, qué será, de los millones, y millones, de almas, que no tengan, el valor, de preferir, el pan del cielo, al de la tierra, también, son dignos, de nuestro amor, esos seres débiles, aunque aparezcan, depravados, y rebeldes, se harán, finalmente, dóciles, nos pondremos, a su frente, asumiendo, esa libertad, que los asusta, y tanto, será su miedo, de ser libres, que al reinar, sobre ellos, quedarán, maravillados, y nos tomarán, por sus dioses, pero nosotros, les diremos, que somos, tus discípulos, y que reinamos, en tu nombre, este, ya pasó, el de la media, en Toledo, pero nosotros, les diremos, que somos, tus discípulos, y que reinamos, en tu nombre, la eterna, inquietud, de la humanidad, individuos, y colectividad, consiste, en saber, ante quien, se han de inclinar, porque, el hombre libre, no existe, porque, para él, la preocupación, más atormentadora, que es, la preocupación, la preocupación, más atormentadora, es la de saber, a quien, debe, obedecer, no, existe, para el hombre, ansia, más atormentadora, que encontrar, a un ser, en quien, delegar, la palabra, delegar, el don, de esa libertad, que trae, consigo, al nacer, mírenlo, todos, delegando, en el gobierno, al exigirle, le están delegando, lo están reconociendo, no dicen, vamos a hacer, vamos a pedir, vamos a exigir, y dice, el Papa Pancho, ustedes exigen, toda la, ideología, perversa, de, los que no quieren, que sea libre, el hombre, exigan, a quien, a su enemigo histórico, a ver que les da, pero ustedes exijan, entonces, no existe, para el hombre, ansia, más atormentadora, que encontrar, a un ser, en quien, delegar, el don, de esa libertad, que trae, consigo, al nacer, ahora bien, para disponer, de la libertad, de los hombres, es preciso, darles, la paz, de la conciencia, tú tenías razón, porque el secreto, de la existencia humana, consiste, no sólo en vivir, sino hallar, el motivo, de vivir, tú, en lugar, de adueñarte, de la libertad humana, la extendiste más, olvidaste, que el hombre, prefiere, la paz, y hasta la muerte, a tener, la libertad, de discernir, el bien, y el mal, prefiere, prefiere, la paz, y hasta la muerte, a tener, la libertad, de discernir, el bien, y el mal, nada más, atrayente, para el hombre, que el libre albedrío, pero también, nada más, doloroso, en vez, de principios sólidos, que tranquilizarán, para siempre, la humana conciencia, enseñaste, nociones vagas, extrañas, enigmáticas, todo lo que supera, las fuerzas del hombre, obrando, como si no lo amases, tú, que habías venido, a dar tu vida, por él, en lugar, de confiscar, la libertad, la acrecentaste, imponiendo, con ello, al ser mortal, los horrores, tormentosos, de ese libre albedrío, esto, fíjense ustedes, sólo hay, tres cosas, que pueden subyugar, para siempre, la conciencia, de esos débiles, rebeldes, el milagro, el misterio, y la autoridad, tú rechazaste, de las tres cosas, el milagro, el misterio, la autoridad, piensen, en la basílica, de Guadalupe, el milagro, el misterio, la autoridad, es propio, de la naturaleza, humana, rechazar, el milagro, y en los momentos, graves, de la vida, ante los problemas, culminantes, y dolorosos, entregarse, a las libres, decisiones, del corazón, esto, por supuesto, lo dice, el inquisidor, y miren, si no es, si no es, realmente, difícil, el, elegir, es propio, de la naturaleza, humana, tenemos la fuerza, es propio, de la naturaleza, humana, rechazar, el milagro, y en los momentos, graves, de la vida, ante los problemas, culminantes, y dolorosos, entregarse, a las libres, decisiones, del corazón, no, pongo en tus manos, señor, esperabas, que el hombre, siguiendo tu ejemplo, se contentaría, con su Dios, sin recubrir, al milagro, ignorabas, que el hombre, si rechaza, el milagro, rechaza, al mismo tiempo, a Dios, porque lo que busca, sobre todo, lo que anhela, es precisamente, el milagro, y como no puede, prescindir de ellos, forja nuevos milagros, crea los suyos, y así se inclinará, ante los prodigios, de un mago, o los sortilegios, de una bruja, aun siendo, un hereje, envedernido, rebelde, e impío, la fascinación, del pensamiento, mágico, mira, perdón, mira, si no, y juzga, después, de quince siglos, cumplidos, has elevado, has elevado, a alguien, hasta aquí, lo repito, mira, si no, y juzga, después, de quince siglos, cumplidos, has elevado, a alguien, hasta aquí, te lo juro, el hombre, es más débil, es más vil, de lo que pensaste, puede acaso, lo que tú hiciste, la gran estima, y lo que, en lo que, lo tenías, le ha estorbado, para alcanzar, la divina piedad, has exigido, demasiado, de él, eso, tú, que lo amabas, más que a ti mismo, de haberlo estimado, algo menos, le hubieras impuesto, un peso, más ligero, más en proporción, con tu amor, el hombre, es débil, y cobarde, qué importa, que ahora, se rebele, contra nosotros, y se, enorgullezca, de su, rebelión, de 1500, fue cuando, cuando Lutero, Lutero, catedral, de Wittenberg, 95, tesis, 1517, ¿es acaso, culpa, de los débiles, caricer, de medios, para soportar, lo que soportan, los fuertes, es culpable, el alma, débil, de no poseer, tan terribles, dones, es que acaso, solo viniste, para los elegidos, constituiría esto, un misterio, incomprensible, para nosotros, y tendríamos, derecho a predicar, y enseñar, que lo que importa, no es, ni el amor, ni el libre albedrío, sino, únicamente, el misterio, el misterio, al que, ciegamente, han de someterse, incluso, contra su conciencia, y esto, es lo que hemos hecho, hemos corregido, tu obra, fundándola, sobre, el misterio, el milagro, la autoridad, y los hombres, se han alborozado, de nuevo, al verse, conducidos, como un rebaño, esto ya no existe hoy, 6 de julio, 2 de julio, y los hombres, se han alborozado, de nuevo, al verse, conducidos, como un rebaño, y libertados, de ese don funesto, que tantos tormentos, le causaba, dime, no hicimos bien, a lograr así, no era amar, a la humanidad, no era amar, a la humanidad, comprende, perdón, está borrado, ya, antiguo, no era amar, a la humanidad, comprender, sus flaquezas, aligerar, su fardo, amorosamente, y tolerar, hasta el pecado, a su débil naturaleza, con tal, de que fuese cometido, con nuestro permiso, a que entonces, venir ahora, a dificultar, nuestra obra, todo, lo que los hombres, buscan, con afán, sobre la tierra, un amo, a quien reverenciar, un guardián, para su conciencia, tú te enorgulleces, de tus elegidos, pero no son, sino unos pocos, mientras que nosotros, proporcionamos, el descanso, a todos, quien, dime, quien es, el que más, ha contribuido, a esta incomprensión, a dividir, y dispersar, el rebaño, por caminos desconocidos, más, el rebaño, se reará, esto es con Lutero, más, el rebaño, se reará, volverá, a la obediencia, y entonces, será ya, para siempre, les daremos, una felicidad, dulce, y sencilla, una felicidad, adaptada, a criaturas, débiles, como lo son, los convenceremos, en fin, de que no deben, enorgullecerse, pues tú, al elevarlos, los enseñaste, a ellos, les probaremos, que son débiles, pero que no son, más que, pobres niños, pero que la dicha, infantil, es la más, deliciosa, esto es terrible, miren de nuevo, los convenceremos, en fin, de que, no, deben, enorgullecerse, pues tú, al elevarlos, nos enseñaste, a ellos, les probaremos, que son débiles, que no son, más que, pobres niños, pero que, la dicha, infantil, es la más, deliciosa, se tornarán, tímidos, no nos, perderán, de vista, y se apretarán, contra nosotros, como pollitos, bajo el ala, de la gallina, clueca, y finalmente, mañana, a una orden mía, verás, a ese dócil, rebaño, echar leña, a la hoguera, en la que, arderás, como castigo, por haber venido, a turbar, nuestra obra, ya que, si alguien, en verdad, ha merecido la hoguera, ha sido tú, mañana, te abrazaré, Dixie, abrazaré, no de, no con, no con setas, sino con ese, con grasas, Dixie, Dixie, en latín, es, digne, he dicho, el resto, el resto, bueno, de pronto, el prisionero, se acerca, el inquisidor, y besa, sus labios, exangues, esa es toda la respuesta, el anciano, se estremece, se contrae, en sus labios, se dirige a la puerta, y abriendo, le exclama, vete, no vuelvas jamás, y él, desaparece, en las tinieblas, el viejo, el beso recibido, le abraza el corazón, pero, persiste, en sus, ideas, fíjense ustedes, nomás en lo poco, que leí, bueno, la mitad, más o menos, los conceptos, en que tiene al hombre, frente a la libertad, frente a la religión, y al hablar, que dice, te voy a quemar, a Jesús, y hiciste mal, le está diciendo, tú amaste muchísimo al hombre, y es cierto, cuánto amor, que nos dio, es un decir, de seguridad religiosa, nos dio la libertad, pero dice el inquisidor, a esos, entonces, no habla, más de Dios, lo único que dice, es que, les hubieras dado, menos libertad, no hubieran aguantado, pero con ese peso, como dicen en el pueblo, con ese tercio, no te levantas, y así estamos nosotros, tratando, de, quitarnos, de encima, la libertad, y unos, que nos hacen el favor, son los políticos, otros son los sacerdotes, otros, allí tienen, y nosotros, la ignorancia, qué sabemos, de, economías, por qué, los gasolinas, por qué, la canasta básica, por qué, el salario mínimo, tan mínimo, no sabemos, no más culpamos al gobierno, nuestro papá, esto, nos hace, que la libertad, sea simplemente, una, entre leyes, un mito, algo que no existe, nuestra, ignorancia, y nuestras pasiones, manipuladas, por eso, porque saben, que dos cosas, manejan, perdón, dos cosas, manejan, a estas masas, mediocres, el miedo, y la codicia, recuerden, al decir codicia, no es malo, para nada, se dice, la codicia, como un, vicio, como un pecado, eso está mal, la codicia, es la que nos lleva, a trabajar, y a pedir, aumento de sueldo, la codicia, es la que nos hace, pensar, que a los hijos, les vamos a dar, un patrimonio, en fin, la codicia, no tiene, el mal sentido, de que sea, que sea pecado, ni que sea, algo, nefando, todos, tenemos codicia, todos, tenemos miedo, los, dueños, del sistema, de poder, en cualquiera, de sus ramas, se, valen, de la codicia, y del miedo, para mantenernos, o juzgados, algo, totalmente, caricaturesco, pero para darnos, entender, como, como, aumentan, sus ganancias, los comerciantes, toda la codicia, esto se lo damos, barato, esto al dos, por uno, esto, nomás hoy, domingo, el martes, va a ser, la de estimular, la codicia, una, y otra vez, y, por cuanto, hago, al sistema, de poder, estimular, el miedo, porque, no llegó, en el 2006, uno, que es parte, del sistema, de poder, yo no tengo, simpatía, por él, como, por ningún otro, si simpatía, porque, lo buscaron, un dato, de corrupto, y no se lo encontraron, nomás en eso, pero, fuera de ahí, ¿por qué no ha llegado? Ha tenido más votos que cualquiera, ¿por qué no ha llegado? Por el miedo, y el miedo lo tuvo el gobierno, no, el miedo lo infundió en las masas, un peligro para México, les he dicho, qué tan vulnerables, no seremos las masas, y una condenada, frasecita, industria, hizo, que llegara, por fortuna, para México, todo un estadista, como el reato, del pueblo encarnado, me decían, los cien mil cadáveres, junto con desaparecidos, y de pueblos de, eh, fantasmas, que sí, que fue un gran hombre, yo le voy más, al, al, presidente, mejor, mejor, que el propio, Benito Guadalajara, le voy más a él, está, sembrando, está sembrando, bueno, entonces, la libertad, a la manera del poeta, fíjense, que, que, cosas, lo que importa, no es decir, me voy a quedar callado, sino, quedarse callado, sin decir nada, ir de un lado, a otro, y hacer las cosas, mecánicamente, automáticamente, porque, no somos, más que una pieza, de una maquinaria enorme, que alguien mueve, olvidarse de esa, libertad, entre comillas, que no es, sino el aceite, con que nos lubrican, la palmada, que nos da la vida, para sentirnos importantes, todas las hojas, de un árbol, son del mismo color, puede, quien puede hacer, que un pescante, como un pájaro, o que un gato, ladle, o que un hombre, no sea infeliz, he aquí, que mi pobre alma, se ha refugiado, a los pies, de mi cama, junto a mis zapatos, y me mira, y me mira a untadillas, mientras yo me siento, todo poderoso, chucando, a mi mujer, y la mano, amiga de Dios, me tiende una toalla, sonríe, y me bendice, pero, y luego viene, este par de amarguras, que pobre, diablo, de hombre, que pobre, ángel, torcido, que pobre, hombre, pequeño, y roto, soy, tendría, que caminar, de rodillas, ocho días, para levantarme, andar, con los ojos, cerrados, detrás de las manos, y no hablar, a nadie, sino al muñeco, inmóvil, que aparece como una luz, en el interior de mi pecho, del otro lado de la muerte, porque la muerte es un río, que atravesamos frecuentemente, detrás del otro lado de la muerte, en esta dura playa, en que sabemos que estamos vivos, suena al anochecer, sobre la carreta del miedo, arrastrada, perdón, en esta dura playa, en la que sabemos que estamos vivos, suena el anochecer, sobre la carreta del miedo, arrastrada por dos bueyes, perfecto, perpetuamente, quietos, he aquí, que, devastado, cubierto de ceniza y de lavas, fértil aún por dentro, por debajo de la corteza de los días, tierna, amorosa y débil, asfixiada en su muchedumbre de semillas, o tal vez reventando como el vientre de una mujer, a los nueve meses, y con el niño muerto, sepultado en su sangre primeriza, mi propio hijo soy, y me he crecido sin el aire del parto, muerto a medias, gente de todas partes que me ignoran, hermanos de mi alma, padres míos, yo no hago nada por salvarme, yo no soy ni una mordida, yo no doy ni una mordida a la vida, yo no alzo la mano para decir, llévenme, herido de muerte, herido de muerte, igual que un animal herido en el bosque, me estoy quieto, sangrando, empapándome de mi calor y de mi vida, recuerdo los ojos tristes de un caballo, más dulces, mucho más dulces que los de una mujer enamorada, y recuerdo otras cosas sin importancia, en las que fui dejando a pedazos mi alma, es hora de dormir, o de amar, pero a oscuras, esta es la sensación del individuo, que dice que no hay libertad en el hombre, la palmada que nos da la vida, un embeleco de Dios para sentirnos importantes, que terrible, que manera de enjuiciar, en este caso la religión, más que la religión, al alto clero, pero más allá de eso, todos los sistemas de poder, y véanlo aquí, no estamos en la edad media, pero parecería, miren como nos maneja, la, el alto clero, los políticos, el comercio, como les dije ayer, que tiene como, como santo patrón laico, a Hermes, patrono, de los comerciantes, y también de los ladrones, esto es lo que, esto es lo que es nuestra libertad, sujetos como estamos, a todos los sistemas de poder, que acaba de suceder en Londres, en Argentina, no sé si ustedes leyeron por aquí la noticia, de que, en dos, dos mafias, en dos porras, de fútbol, se pelearon, y hubo dos o tres muertos, porque, porque, cuando, estos mediocres, sin libertad, ven, que, no está la demás gente, en nuestra magia, en nuestra logia, en nuestra porra, en nuestro partido político, hay sangre, nos vemos como extraños, y tratamos de aniquilarlos, por eso, el peligro, del hombre libre, del hombre, de ideales, está solo, y hay peligro, porque las masas, no lo entienden, las masas dicen, va en sentido contrario, y va solo, y lo, lo, ataca, la, hablé, de los, la religión, la noche de San Bartolomé, a los subonotes, los católicos, una, matanza, mil quinientos, setenta y dos, y el, capitán, que mandaba, las fuerzas, aquellas, ya había, en París, ya había matado, muchísimos, miles, y le dijo, al, al, anuncio apostólico, del Vaticano, un, un cardenal, que hacemos, ya no distinguimos, entre unos y otros, ustedes sigan matando, es histórico, sigan matando, Dios, que el si sabe, va a ver, va a distinguir, quienes son, sus, sus, aliados, y el no, ustedes sigan, una matanza, bárbara, aquí, en sobre todo, en San Juan Chamula, los católicos, contra los, el anuncio, evangélicos, las barbaridades, que hicieron con ellos, como les digo, hasta que los evangélicos, ya habían puesto, las dos mejillas, y buscaron, qué más poner, y dijeron, no, ya no, y se armaron, la primera víctima, fue el presidente, tenían que ser, primistas, y católicos, se llamaba, domingo, domingo, algo, y fue asesinado, por los, evangélicos, que ya estaban, remontados, en la sierra, golpeados, las mujeres, violentadas, en fin, no más, porque son distintos, acabo de ver, y no he leído, toda la noticia, la tengo aparte, para analizarla, el hombre fuerte, de Zimbabue, a las preferencias, distintas, hay que, mascularla, todo esto, es la falta, de libertad, y la sujeción, a dogmas, y a ideologías, la única ideología, que vale la que, uno, se forma, uno mismo, a base de reflexión, libre, estos, por falta de libertad, adoptan ideologías, perversas, López Obrador, un peligro, para México, y hace, vamos, a comer, gracias, 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 yo me tengo que comer, me encanta, tanto, con pasos, porque, tengo que comer, pero, pues, voy a, voy a subir a mí, gracias,